Hablamos ahora de deportes y de la zona caliente, zona de la muerte, le dicen algunos en la Copa. Así le dicen. Zona de la muerte, siempre hay una. Es la zona más difícil para esta zona de grupo porque primero hay un repechaje que deberán jugar dos equipos argentinos, pero después se forma el grupo. Y a partir de allí, anoche se sortió el calendario de esta Copa Libertadores donde hay variables, hay equipos que, como decimos, primero tienen que pasar el repechaje para poder acceder a esa zona de grupo. A River, el vigente campeón, le tocó un grupo accesible dentro de todo, más que San Lorenzo y Central que quedaron en zonas con mayor dificultad. Recordemos que Racing deberá enfrentar a Puebla en el repechaje y Huracán al Caracas si quieren pasar a la zona de grupo. Bueno, allí en Luque, Asunción de Paraguay, se realizó lo que se llama el emparejamiento de los equipos que disputan esta Copa Libertadores de América donde el campeón se llevará buen dinerillo, 3 millones de dólares. A diferencia de la edición anterior que eran 2.300.000 que ganó River. Sin cerramiento. No, y aparte aumentó mejor para la gente, para los muchachos de los clubes. Bueno, River tendrá el grupo 1 frente a Strongest de Bolivia, Trujillano de Venezuela y el ganador del encuentro entre César Vallejo y San Pablo Perú en lo que sería lo más accesible de esta Copa Libertadores de América para los equipos argentinos. ¡Gracias! ¡Gracias!